Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero enseñar de nuevo. Tú recuerdas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las manos, rachaste el olor. Porque tú eres el ángel que quiero enseñar. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. Y otra vez tú, abriéndome tu beso. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rachaste el olor. Todo en ti y tocando tu llegado, abriéndome tu hermana. Y otra vez tú, abriéndome tus alas. El ángel que quiero enseñar. Gracias por ver el video.